¿No será más bien que usted trabaja para el agente de Pedro en el Cuellar? ¿Para el agente de quién? Justo. Doctora. Nos debemos una charla. Después me muestra qué es lo que tiene usted que tiene aquí a mis ojos enloquecida, muerta de amor, derretida. Sí, espero no ser irrespetuosa, pero yo le necesito despejar dudas. Pregúnteme con confianza, tranquila. ¿De dónde proviene su dinero, su empresa? ¿Qué quiero yo, mi amor? Mira esa, la que dice 500 cc, hipótesis senos. Pero los quiero de verdad. El día de la suerte. Solo por el canal RCN Novelas.